Hola a todos y bienvenidos al canal de OscarGamerX Bueno, mmm... Voy a hacer 3 partidos hasta jugar con... Voy a dejar de hablar con las SS porque no se me da bien Vamos a ver si podemos... Vale, no ha tocado contra el Raymond, ¿vale? Hay 2 partidos aleatorios Y después está el partido contra el equipo de las Girls Y... Pues lo voy a grabar, ¿vale? Antes he grabado un entrenamiento A ver si conseguía el fuego supremo Pero... Creo que voy a tardar demasiado Entonces lo voy a dejar de lado Lo voy a dejar, chicos Nos quedamos sin fuego supremo y sin cometa legendario Pero bueno Así el juego se hace más difícil Marc, ¿qué hacemos utilizando una super técnica de nivel 3? Y te acabo de tirar una de nivel 1 O sea, está loco Este Marc está loco Mientras que no nos toque el ogro Si nos toca el Raymond y la Royal me corono Os lo juro Vale Cabrón, puto Macho Vale ¿Qué es lo que hace haciendo un pase cruzado? Nunca aprenderán Nivel 3 O debería hacer el nivel 2 incluso Creo que... He exagero un poco ahí Haciendo el destrozataladro nivel 2 Pero bueno Mierda, creía que ese Axel era mío No Hijo de puta Entonces ahora Oh shit, nigga Es que ellos Sus super técnicas se gastan menos Cago en... Menos mal que no me ha tirado, eh Me llega a tirar Y... Joder Están todo el rato haciendo super técnicas, macho Odio Fuera Joder Hace eso y ahora voy y te la quito así A la falta Me da igual Me da igual todo Quitadsela Este ya se ha salido fuera Por tot Pi, pi, pi Vamos a ver si llega a Malice Oh no Malice Malice Please No Coge el balón Mierda, he activado la fase de burro sin caer Joder Que paciencia, joder Paciencia Vale Por cierto Si no subo el capítulo O sea, el del entrenamiento Estaréis viendo aquí Un equipo totalmente cambiado Pero bueno Acostumbrado, ¿vale? Será Nathan de Lallius Aquí sigue Mierda Me he liado, tío Me he liado No tengo a A Axel Al Axel bueno, ¿sabes? Tengo al Axel del Raymond 1 Y no tiene de nivel 3 No tiene de nivel 3 Y también tengo a Joder, también tengo a A Jude de la Royal O sea, del Raymond Pero del Raymond 1, tío Me cago en Vamos Vamos Tres Soltamos Dios mío Miradlo, miradlo Miradlo Se ha quedado En el filo del abismo Sí, sí Dios mío Como meta Me corono Por favor Crucemos los dedos Crucemos Cruza los dedos, tícus ¡Sí! ¡Sí! Vigor Sí, joder Qué buena El Raymond Joder Podría haberle dado antes A lo de Segada Tornado de Fuego Venga, me la juego Y voy a hacer un escudo de fuerza Bien Vale Vale, ahora Vamos a intentar Marcar con este Sí, venga Por favor Por favor Por favor Diluvio Letal Mierda Mierda Dragón No vas a marcar Kevin No vas a marcar Te voy a hacerle un destrozo Taladro Y esto me va por saco Destrozo taladro Y aquí viene el nombre De destroza taladro No, no No entiendo yo Madre mía Mira, si marcamos Si marcamos Me corono De fuego Pájaro De fuego No sé cómo te dice eso en En inglés o en japonés Bird of fire O algo de eso Sería en En inglés, ¿no? O Fire's bird Quítale el balón Quítale el balón No se lo quita Rodante La peor súper técnica Que he visto en mi vida Escudo de fuerza Mira, ha parado el tiro de Axel Como no para este Vale Vale Yo creo que este partido Ya lo hemos ganado Creo, ¿eh? No No estoy seguro Bueno No se sabe hasta que nos hagamos La segunda parte Pero bueno Mierda Y dejar de utilizar súper técnica Y voy a pasar aquí Aleatoriamente Macho Que no quiero que pase el tiempo ya O sea Que quiero que pase el tiempo ya Un partido Soy tonto ¿Eres tonto o retrasado? Bien Aquí este Lo he puesto Nodo de defensa Pues no sé por qué Pero Me mola Vamos, tío Que se acabe ya esto Este aquí tiene Tío, es que este es el del Rayman Tiene el espejismo de balón Ahora tengo que hacer unos cambios Tengo que poner Alguien en el puesto de Axel Y alguien en el puesto de Jude Porque Así no marcan O sea, no marcamos Tenemos a dos jugadores menos Y dos jugadores menos Por cierto Me he puesto también La equipación del Rayman Pues no sé Porque Que me apetecía Venga Nivel uno Cudo de fuerza Y a tomar por culo Yo Le podría haber arriesgado A ver si la paraba Normalmente Venga, tío Que pite ya Bueno Vosotros Podéis ir dando ya Like favoritos Comentad Suscribiros Eh Dad un like Y bueno Vamos a ver si Estos 10 segundos Conseguimos pararlo Nada, una parada normal Ala Toma por culo Venga Si la paramos ¿Qué? Si la paramos ¿Qué? ¿Qué pasa?